¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas huertomanías? Yo me imaginé un lugar mágico que tenía muchas sorpresas para cuando llegué a visitarlos con mi equipo de equinoccio digital. Y así fue, cuando llegué habían personas en la parte exterior arreglando el ingreso con mucho entusiasmo y dedicación, quienes me saludaron y me dieron la más cordial bienvenida. Huertomanías es producto de una consulta que se hizo en una asamblea comunitaria con algunos usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, algunos familiares de estas personas y también algunos profesionales. Al bajar cada escalón pude observar el amor con que elaboraron cada parte de este lugar, los detalles y el esfuerzo de cada uno al aportar con su trabajo y total entrega. Un sueño cumplido para aquellos que vivían con el estigma de que solo un medicamento y el encierro los mantendría tranquilos. Aquí descubrimos que una persona con cualquier tipo de enfermedad mental puede integrarse a la sociedad como un ser productivo, con ideas, con ganas de salir adelante y sobre todo con la convicción de lograr un trabajo en equipo. Yo he podido tener un trabajo que antes no tenía y me ha permitido plantearme metas y objetivos en la vida que antes absolutamente no había como. Yo siempre pasaba en mi casa desempleado sin tener una actividad y gracias a este trabajo yo he podido tener actividad en las mañanas como toda la gente que trabaja y he podido salir adelante definitivamente. He podido salir adelante. Lo que me gusta es una actitud de compañerismo y también a querer superarnos a través de las capacitaciones que nos hacen, de los voluntarios. También doy gracias por que nos hacen las capacitaciones sin recibir nada a cambio. O sea, como que es un trueque. Y también a convivir con las diferencias y hacer un espacio mejor y productivo. Como conversando en esta asamblea, surgieron cosas súper importantes, más vitales. Entonces, otros deseos. O sea, quiero enamorarme, quiero tener más amigos, quiero volver a estudiar, quiero viajar, quiero vivir solo, quiero hacer tantas cosas, ¿no? Que en verdad es lo que todos queremos. Y entonces, ahí nos dimos cuenta que algo que era, que se repetía como causa o como consecuencia era la dependencia económica. Amy ha cambiado el rumbo de muchos y sus socios han cambiado el rumbo de ella también, aprendiendo en un día a día cómo ser mejores y cómo lograr cumplir un objetivo. Desde sembrar una semillita, cuidarla día a día, generar factores externos que permitan su crecimiento y finalmente convertirla en productos deliciosos que alegran el alma de quienes lo consumen. Y eso les puedo asegurar, porque la mermelada de maracuyá y el ají de especies son ahora la perfecta combinación para las comidas en casa. Tenemos, por ejemplo, el chucrut, que es de una col morada, cola alemana. Tenemos también sales marinas. Tenemos también la salsa ragú, que es de una pasta de tomate, que le va bien a los tallarines, a un repito de carne, que sí. Tenemos también el ají con aceite de oliva. El ver el entusiasmo con el que cada socio cuenta su historia y experiencia te llenan el corazón, además de la gratificante colaboración de los voluntarios que aportan con su conocimiento y al mismo tiempo aprenden algo nuevo cada día. Aquí no existen jefes, órdenes ni temores. Aquí existen acuerdos, trabajo en equipo, resultados positivos y sobre todo una linda amistad. Creo que ahora es gran parte de mi vida. O sea, no solo como profesional, sino también como persona. Creo que esta experiencia me ha hecho pensar y más que nada repensarme en un mundo donde hay muchas diferencias y donde prácticamente los sistemas pesan mucho para las personas. Muertomanías me da y me dio la oportunidad en general de poder aprender y poder entender más allá de un diagnóstico a la gente. Y creo que también entender que las personas pueden hacerlo, que todos podemos ser capaces de hacer cosas increíbles y solo es cuestión de dar el espacio y el tiempo para que la persona lo haga. Creo que todos mis compañeros llegaron a huertomanías y no hablaban. No, no es que no sabían hablar o no podían hablar. No hablaban. No estaban acostumbrados a hablar con otras personas o que les pregunten oye, vos que piensas sobre esto, ¿no? Y que decides sobre esto, propone algo, ¿no? Bueno, eso es súper diferente ahora. Todos están empoderados, ¿no? Yo creo que nadie empodera a nadie, sino que hay que generar las condiciones para que las personas se sientan confiadas de poder empoderarse. Yo tengo la suerte de ver cosas increíbles, digamos. O sea, te contaba recién, nosotros hemos hecho visitas guiadas en inglés, por ejemplo. O sea, cosas que yo siento como que yo digo, vean, nos pidieron tal cosa, hagamos. Y todas las veces dicen, bueno, démosle, ¿no? Vengan y sean parte de huertomanías. Huertomanías es de la comunidad. Siempre van a poder aportar y hay muchas maneras de muchos canales. Síguenos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, estamos también en Twitter y tenemos varios videos en nuestro canal de YouTube que les recomiendo que vean. Finalmente, nos encantó nuestra visita en Huertomanías. Y no olvides que las personas buenas existen y son las mismas que extienden las manos para que todos salgamos adelante. ¿Y tú, qué esperas para cambiar el rumbo? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Señor de laocicción! ¡Suscríbete al canal!